¿Qué es lo que nos ayudará a entender este breve evangelio? Hay tres claves que es bueno profundizar y creo que nos ayudarán a entender bien este breve evangelio. Está ahí, creo, ahí está. Es brevísimo. Y la primera clave es que, como experiencia humana nos puede pasar a todos, a veces no entendemos las cosas de Dios. Muchas veces las cosas de Dios no son difíciles. No las entendemos. Los discípulos se preguntaban, ¿qué significará poco tiempo? ¿Qué significará que no lo vamos a ver y que después lo vamos a ver? Fíjense que a todos nos puede pasar que a veces no entendamos algo. A veces el mensaje es difícil. No hay que asustarse y hay que asumirlo. La segunda clave, hay que preguntar. Los discípulos se preguntan. Los discípulos preguntan y cuando Jesús va al encuentro le manifiestan su pregunta. Las preguntas son el camino y son la posibilidad del crecimiento de las cosas de Dios en la vida espiritual. No tengan miedo de preguntar las cosas que no entiendan de la iglesia. No tengan miedo de preguntar si hay alguna cosa de la fe o de Dios que no se entiende. Hay que preguntar. La tercera es entender bien de dónde viene la alegría. La alegría grande que Jesús está prometiendo. La alegría grande que es el gozo de los discípulos. No es que un día sea bueno, el otro día sea malo y así, como dicen algunos en la construcción, una de cal y una de arena. Un día bueno, un día malo. No, no es una secuencia. La alegría es consecuencia de haber asumido bien el dolor, la tristeza, de haber vivido el duelo de la separación. Cuando se vive bien, entonces viene la buena noticia de que Dios redime, de que Dios transforma. Esa tristeza es la que se transforma en alegría. Esa tristeza es la que se transforma en alegría.